Ayer disfrutamos del nuevo trailer de Super Mario la película Menudo cúmulo de emociones y sensaciones nos llevamos ayer en un trailer épico Cargado de referencias, cargado de cariño y emociones para todos los fans de Mario y de Nintendo No todo fue de color de rosa como el traje de Peach, la que por cierto me encanta Sino que también hubo alguna que otra sombra que ayer ya comentamos Y hoy vamos a ver todos los detalles ocultos en el trailer Y voy a daros mis impresiones ya más en frío sobre todo lo que pudimos ver Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Deciros que todo va bien, que el canal parece que sigue funcionando Que el vídeo de ayer avisó a todo el mundo Así que por ahora tenemos el canal libre de Shadowban hasta que el algoritmo quiera lo contrario Por ahora veremos a ver si apelando como hemos apelado este directo, todo vuelve a la normalidad Os explicaré más en el vídeo de hoy para los que no vieron lo de ayer Pero decir que ayer subí un vídeo sobre esto, todo va bien Recordad, podéis seguir apoyando el canal como siempre, dando vuestro like, suscribiéndoos, compartiendo Activando la campanita si queréis estar al tanto de los próximos vídeos del canal Revisando que la campanita esté en todas las notificaciones que Youtube os la ha quitado Y ahora sí que sí, vámonos para allá con las impresiones en frío Con todos los detalles que no visteis de la película de Super Mario Bros Y mucho más Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games La película de Mario es una auténtica maravilla O al menos todo parece indicar a que va a ser una auténtica maravilla Parecía que no se podía superar ese primer trailer épico Pero es que lo de ayer fue fantástico, fue maravilloso Fue un regalo para los fans impresionante que estaremos agradeciéndoselo a Nintendo Y a Illumination el resto del año El nuevo trailer de Mario Bros, la película, está cargada de referencias Desde Donkey Kong, quien se mostró con un diseño inspirado en ilustraciones originales del propio Donkey Kong Incluso referencias a Mario Kart y su icónica pista a la senda arcoiris Durante esta escena además se pudieron ver a Donkey Kong, también en otros lados pudimos ver a Donkey Kong Jr Pauline la vimos de fondo Mario saltando bloques en 2D Mario cruzando un puente evitando a los chip chips Mario 3D World Mario Tanuki La princesa Peach también Se le pudo ver tocando una flor de fuego y convirtiéndose Incluso el traje, maravilloso También que Peach nos lanzó pistas importantes Como que no solo hay una galaxia sino que hay múltiples galaxias que tienen que proteger Y que abre la posibilidad para nuevos universos cinematográficos de Nintendo Todo un cúmulo de cosas, de sensaciones, de referencias Que nos hacen pensar que Nintendo han estado muy cerca de Illumination Que Miyamoto ha estado supervisando este proyecto hasta el más mínimo detalle Todo fue una auténtica maravilla Una auténtica pasada Lo que no fue tan bueno fue que Universal empezó a tirar todos los directos Uno por uno Empezó a tirarlos todos A meter avisos en el directo Y a cerrar directamente la emisión Por una infracción de copyright Algo que no se puede explicar Porque se supone que aunque tú no monetices el vídeo No tienen por qué cortarte el vídeo Pero todo fue mucho más para allá Canales como el mío directamente nos han puesto un aviso de la comunidad Pan, estafa y no sé qué más Ya os lo expliqué ayer, en fin Seguimos ahí luchando para que nos quiten esa infracción Que sale cada vez que entró YouTube Studio Que queda muy feo ahí Y es algo que evidentemente no hemos cometido Y nos ha pasado a muchos creadores Tidón de orejas para Universal Porque también en Twitter están haciendo lo mismo con algunas imágenes Inexplicablemente tomadas de la película del trailer Que las están quitando también Por copyright, en fin Es una cosa exagerada lo que está sucediendo con la del copyright Pero bueno, en fin Ellos sabrán Nintendo, tienes que tener más cuidado con esto Y lo más importante Cuidar más vuestra IP Que es Mario No puede ser que estén haciéndonos esto Y que Nintendo no interceda Nintendo, tienes que tener más cuidado para el próximo trailer Porque nadie va a querer hacer un seguimiento Nadie va a querer poner ni una sola imagen Si ocurre esto Pero en fin Salvo todo esto y todo lo demás Pudimos vivir un Nintendo Direct espectacular Donde pudimos ver también a Natalia y Lord Joy Que le queda espectacular O sea, es que es Pits Está hecha para ser Pits Pudimos ver también el actor de doblaje De Donkey Kong Y pudimos ver a Miyamoto Dándonos más detalles Del por qué se han rediseñado ciertos personajes Como el propio Donkey Kong Y muchísimo más La verdad es que este trailer fue espectacular Y nos dejó cosas muy interesantes También se nos han dejado cosas tan interesantes Como las fechas de estreno Que os voy a decir rápidamente Así como otros detalles Y ahora vamos a pasar a ver las curiosidades Que quería haber hecho un vídeo de curiosidades yo Pero hay gente rapidísima Que ha descubierto de todo Así que les daremos crédito Y repasaremos en sus posts de Twitter Todas estas curiosidades que han ido recogiendo Pero antes Tengo que deciros algo bastante interesante Se ha podido confirmar que la voz de Luigi Será la de Rafa Romero Quien también es la voz habitual de Charlie Day Voz de la versión inglesa del personaje Como curiosidad Este actor de doblaje Ya había doblado a Luigi En la popular e infame película de live action Para todo lo que les acuerde Así que ahora repetirá el papel Sin embargo ¿Qué es lo que les une? Pues parece ser que Tal y como son Mario y Luigi Guillermo y Rafa Son hermanos Unidos por la Ficción Del reino Champiñón Es decir Que Mario y Luigi Y sus actores de doblaje Aquí en España Son hermanos Si Es curioso Pero es así Curiosamente son Oye Anécdotas que son bastante graciosas Son hermanos Los actores de doblaje Aquí Ahora vamos a irnos con datos Muy interesantes también Se trata de las fechas de estreno En varios países Vamos rápidamente ¿Vale? Porque en Bélgica Será el 22 de marzo En Suiza El 23 El 24 de marzo Lo tendremos en Austria y Suecia El 29 En Francia El 30 Lo tendremos en Australia Bolivia Brasil Centroamérica Chile Colombia México Nueva Zelanda Paraguay Reino Unido Y Uruguay El 6 Lo tendremos en Argentina Ecuador Italia Perú Y Venezuela En Estados Unidos El 7 Y en Japón El 27 Hay que decir Que esta información Se ha recogido De Video Games Chronicle Y que España Aquí no está O sea que a mi Tengo miedito Por saber cuando va a ser en España Pero en un principio Va a ser el 31 de marzo Y se supone Que ahí se va a seguir Quedando la fecha Es decir Vamos a tener Spoiler masivos Cuando en Bélgica Por ejemplo Y en Suicia Y Australia Vayan a estar viendo la película Y se empiecen a filtrar Pues imágenes por ahí Así que mucho cuidado Con todo lo que se pueda Filtrar Porque os aseguro Que van a ser Muchas cositas Ahora lo que quiero ver Con vosotros De verdad Estoy maravillado Con este trailer A mi de verdad Que me encantó O sea Creo que va a ser Una de las películas Más espectaculares De videojuegos Que se han hecho Nunca en el cine Os lo digo de verdad Esta película Tiene un mimo Impresionante Es un abrazo A los fans Es Es Yo he gritado Casi he llorado O sea No visteis mucho Porque se cortó el directo Pero si esto hubiese seguido Yo habría llorado en directo Toda esta película Luce Con un mimo Que es que da gusto Verlo Pero en fin Que me enrollo Las curiosidades Curiosidades Que los fans Se han dado cuenta ¿Por qué? Antes de ver las curiosidades Quiero ver con vosotros Otras curiosidades También que yo he recopilado En mi Twitter Donde he estado dándole Bastante seguimiento A la película Y donde podemos ver Que ya están metiendo También estos avisos Los señoritos De Universal A cosas como esta ¿No? Porque esta comparativa Que estáis viendo aquí Que pone Media Not Displayed Era esta de aquí abajo Que aquí se sigue viendo Como podéis estar viendo Donde hacía referencia A que Valga la redundancia Esta imagen Hace referencia A la de 1993 Incluso con las mismas herramientas La estáis viendo ahí Si yo le doy ahora mismo Podéis ver que no está disponible Pero bueno La vista previa todavía No se ha quitado Podemos estar viendo Como hay como una especie De referencia Bastante curiosa A la película de 1993 Yo creo que aquí Van a estar haciendo referencias A todo Pero cuando digo a todo Es literalmente a todo Van a hacer referencia A cualquier cosa Del universo de Mario Algunas más graciosas Incluso a memes Van a hacer referencias A todo Aquí tenéis un poquito Lo que os estuve explicando ayer Que ocurrió con Universal Que nos estuvo tumbando Los directos y demás Por spam Prácticas engañosas Y estafas En fin Evidentemente No ha habido ningún spam Y ninguna práctica engañosas En estafa ni nada Pero bueno Tenéis un vídeo ayer Donde explico todo Que lo dejaré por tarjetitas Y luego tenéis aquí Y luego tenéis aquí Todos los posters Que se han estado subiendo De la película Con todos los personajes Ahí Siendo protagonistas Es impresionante Yo tengo que decir Que a mi Peach En especial Me ha enamorado Pero todos los personajes Lucen espectaculares Y Donkey Kong Que mucha gente dice Que se ve raro Donkey Kong se ve más Rollo el Donkey Kong Antiguo El antiguo El genuino ¿Vale? Tiene una pequeña mezcla Con el actual Y ha salido este Donkey Kong Que a mi me gusta mucho A mi me gustan mucho Todos los personajes Porque tienen un toque Único para la película Vamos a seguir bajando Porque hay muchas curiosidades Como esto del Mario Kart Que ahora veremos Las referencias y demás Impresionante Vuelvo a repetir Que es que Estas imágenes son impresionantes Es que Peach Es espectacular Aquí veis los posters Con más resolución Quería hacer este vídeo Más distendido Para hablar un poquito más Ya en frío de esto Porque es que me resulta espectacular Tiene una pinta Brutal Esto es Luigi's Mansion total Luigi's Mansion total Impresionante Pero vuelvo a repetir Para mi lo más impresionante De todo es Peach Peach me ha parecido No sé Ha hecho que Esa primera imagen Que la gente decía Oh que cara tan rara tiene No sé qué La gente se ha enamorado de Peach Peach tiene un aspecto Espectacular Brutal Impresionante Luce súper preciosa Súper guerrera Ya no es la Peach Ya no es la dama Napuro Ya no es la princesa Que hay que rescatar Yo creo que va a ser Luigi La princesa Que hay que rescatar Aquí estamos viendo Solo en esta toma Estoy viendo las flores Ahí atrás Las estáis viendo perfectamente ¿Vale? Y tenéis a Peach Transformada Porque ha cogido Una de esas flores Aquí tenemos a la Peach Más guerrera Yendo hacia el castillo de Bowser Ahí tenéis como Ya ha tocado una de las flores Y se le ha transformado el traje Y está con la llama en la mano Impresionante Volvemos a ver más De la expresividad de Peach Que se parece muchísimo A su estrés de doblaje En las expresiones de la cara Estamos viendo Lo espectacular que se ve Peach O sea Peach Es impresionante No tiene ese toque más pícaro O más de descaro Que no tenía la Peach anterior La original Y sinceramente A mí me encanta Aquí tenéis el vídeo Que os he explicado antes ¿Qué más tengo que explicaros de esto? Detalles Curiosidades Porque hay muchísimas Y hay muchos hilos aquí de Twitter Que han estado recogiendo Todas las curiosidades Y yo quiero traeroslas aquí Las quería haber tenido yo por mismo Pero habiendo tantos hilos interesantes Y también construidos como hay Yo creo que lo mejor es que Pasemos a verlos Por ejemplo Tenemos aquí algo bastante interesante Atención todos Funky Kong está en la película Repito Funky Kong está en la película Ahí lo tenemos con las gafas y todos Y luego tenemos aquí también Dizzy Diddy Kong Swunky Kong Han sido vistos en 2022 Aquí los tenemos Lo estáis viendo aquí Está toda la familia Kong Esto es curioso Tenemos a toda la familia Kong Aquí Toda la familia Kong Está aquí reunida Esto es algo bastante interesante Lo que sí que es interesante Es este hilo de ángel De Iglesia 92 Al cual recomiendo que visitéis Porque es una persona Que suele hacer muchos hilos de estos Cuando hay un trailer o algo Lo suele desglosar Lo suele desgranar muy bien Y además en sus comentarios Suelen aportar también por gente Más detallitos Vamos a ir con el hilo De ángel si os parece Que yo creo que es el que mejor Nos puede explicar todo esto Y yo voy a ir comentando Por encima con él Lo que ha ido explicando Referencias claras Uno Lo primero de todo El enfrentamiento contra Donkey Kong Tiene muchas referencias Para empezar Lo primero que vemos Es el barril Que se asemeja Pues al barril Aquí estáis viendo El aspecto Del primer Donkey Kong Que no veis Ahora ya como que Se asemeja más a este Una mezcla entre este Y el actual Estamos viendo la primera referencia Por si hubiera alguna duda La zona en la que se encuentra Mario al enfrentarse a Donkey Kong Debe de ser en el reino del este Se nota en el hecho De que todo lo público Está formado por monos Aquí estamos en la tierra De Donkey Claramente Referencia número 3 Se ve que ha habido documentación Para construir el mundo de Donkey Kong Esa rueda ya es conocida Volvemos a lo mismo Todo está Perfectamente Documentado Lo más importante Que la primera escena Del principio Es Smash Bros Es Smash Bros Aquí hay de hecho Alguien que lo comenta No hablas de referencias A Smash Bros Y no pusiste esta Esta referencia es muy buena Y además que es de las primeras Referencias que hay Continuamos por aquí Por ejemplo Curiosidad número 4 Por si hubiera alguna duda Con la inspiración de la arena de combate Esta es todo un homenaje Al clásico Donkey Kong Del 81 Es que esto se ve al momento Todo esto es una Clasiquísima Referencia al Escenario Que no solo a esto Sino a la propia arena De Smash que hay De Donkey Kong Que es prácticamente idéntica Esta más que una curiosidad Es algo que tiene pinta Coincidencia por su vida Pero ha sido casualidad De que en lo que es Una alusión a Smash Bros Toad esté Delante de Peach Curioso ¿Verdad? Esto sí Vale, puede ser una coincidencia Simplemente Pero ahí tenéis la coincidencia Me encanta a todas Además el aspecto que le han dado Es que es brutal Continuamos por aquí Varios detalles a tener en cuenta Puestos a especular Puede que este sea El primer enfrentamiento De Mario en la película Si es así No es sorpresa Que sea Donkey Kong A fin de cuentas Fue su primer enemigo Yo creo que va a ser El primer enfrentamiento Porque creo que Mario Se va a ver en este mundo Y automáticamente Se va a ver prácticamente Metido aquí En este sarao En esta pelea Aquí de Smash Y va a ser bastante curioso Verlo Porque nos vamos a ver Seguramente que aquí Con Mario En plan de que hago aquí Por qué estoy aquí metido Va a ser muy chulo Yo creo que puede ser Una de las primeras peleas Porque además es como Nació el propio Jackman ¿No? Mario Por otro lado Lo evidente de esta escena Es que por el desplazamiento lateral Todo apunta Que es un guiños más bros Aquí tenéis Lo que yo os he dicho Guiños más bros Evidentemente Le falta algún que otro detallito Para ser igual Pero podemos tener aquí O bien a Cranky Kong O a su primo De Ponferrada Se pone por aquí Aquí tenemos Sí Yo creo que es él Es él definitivamente Es él Es él Vamos Está clarísimo Que es él Es curioso que hasta Los personajes que metan ahí Como de atrezo Por así decir A lo mejor tienen algún papel Más importante Pero no creo Están ahí representados Y son fácilmente reconocibles Tal y como teorizaba Luis acaba en un castillo de Bowser Y como ocurre en muchos de estos Hay una estatua de Bowser Ahí tenemos La estatua de Bowser La referencia siempre ahí Está muy bien llevada Cuesta mucho verlo No me da Para descargarme el fragmento Pero podemos ver Que enemigos clásicos Estarán presentes En el ejército de Bowser Por enumerar Koopa en sus dos variantes Para trupa Goomba Sigai Planta piraña Swopper Pinchón Bobón Busy Beetle Y Sniffit Aquí los tenemos Aquí se pueden ver En una vista rápida Podemos ver aquí Varios Koopas Podemos ver aquí también Alguna planta piraña Podemos ver varias cositas Aquí muy interesantes Que nos dejan un poquito Lo que va a ser el elenco Va a estar yo creo que Todos los enemigos de Mario Y los amigos Representados de alguna manera Aquí Muy interesante Porque vamos a tener además También vuelvo a repetir El universo de Donkey Kong Prácticamente aquí dentro Y esto puede dar lugar A una película en un futuro Yo lo voy dejando Tal y como se lleva hablando La película de Mario Sería una de los orígenes Mostrándonos Personajes en su vida En Nueva Donk O Brooklyn Aquí podemos estar viendo Como Mario Está pues haciéndose El fontanero Está haciendo fontanería ¿No? Que es lo que es Mario Estos son los orígenes Explorando los orígenes de Mario Al más puro estilo de Super Mario Tenemos un mapa Con los diferentes mundos Que vemos en la película Y si os fijáis En el que está junto al toto azul Os daréis cuenta De que es el país De los pingüinos El hielo está bajo la roca Ya conquistado Aquí estáis viendo Como estos son los mundos Todo tiene claras referencias A los juegos Incluso hasta el propio mapa Estamos viendo Los distintos puntos Aquí tenemos claramente Lo que va a ser lo de Bowser ¿No? Está clarísimo El desierto Donde está el castillo de la princesa Peach Todo súper bien representado Con todos los toas de colores ahí Rodeando Continuamos Un clásico de Mario La cristalera de Peach Ahí la tenéis Súper fiel Súper fiel Súper fiel Que diría que es casi Prácticamente La misma O sea Prácticamente Han sido Ultra Fieles Es Muy Fiel Repito Muy Fiel Me encanta Me encanta el detalle Y me encanta Como está Peach ahí arriba En su trono Parece juego de trono No pero no está en el trono de hierro Está en el trono de Peach Me encanta Peach lleva un traje muy similar Al que usa cuando va en moto de Mario La verdad es que sí Es muy Pero muy Pero muy similar Puede ser que aquí En este punto En el que en la castilla de Bowser Tengan esas carreras de Mario Kart Y por eso ya Pues con este atuendo que tiene Se monte en la moto Tenemos aquí más En esta misma escena Vemos los cuadros de mundos Que vimos en Super Mario 64 Curioso también Seguimos con referencias Que esto es algo muy interesante A Mario 64 Aquí hay una zona de entrenamiento La mayoría de los elementos son robots O decorados Fijaos en las pirañas En las plantas pirañas Y por otro lado En las barras de fuego Podemos estar viendo aquí No sé esto a qué se deberá Esto tiene que ser una prueba Vale No sabemos en qué contexto Meterán a Mario Hacer una prueba En el aire De un Mario clásico Habrá que ver exactamente Por qué está ahí Pero por algo estará Este que veis aquí Tiene pinta de ser de atrezo No es un Bill Bala Sino un Banzai Bala Se puede notar en su tamaño Pero también en el hecho De tener boca Dejo la comparación Ahí lo tenéis Tiene la boca ahí abajo Es verdad Así que definitivamente Es este de aquí arriba Seguimos con las referencias Es impresionante Otro momento que deriva de los juegos Ir por una zona de agua Y que los Chip Chip salten Volvemos a lo mismo En el puentecito Con los Chip Chip saltando Cuando se le engancha a Mario En la cara También Un muy buena referencia Esto no necesita presentación Pero Mario vuela Con el traje Tanuki Usando la cola Y no únicamente La forma de usarla Como él dice Recuerda a otro personaje Del mundo de los videojuegos Ahí tenemos a Mario Vamos a ver transformaciones De Mario Seguramente no vaya a ser la única Pero esta es la que nos han mostrado Que nos demuestran Que hasta en esto Van a ser fieles ¿Vale? Hasta en determinadas entregas Que podemos transformarnos Seguramente Podemos ver referencias ¿Os imagináis que saliese Capi? Puede ser que en un futuro salga La flor de fuego También estará presente Como bien os he dicho antes Solo que en el trailer Es Peach quien la usa Esto le permite Adquirir la apariencia de fuego Vista en algunos títulos En la que es jugable Aquí tenéis a Peach Con ese traje Que aparece en la película Sinceramente Peach ha ganado Una auténtica barbaridad Ha dejado de tener esa cara De muñeca inocente ¿No? A tener una cara más pícara A tener una cara más creíble Más guerrera De chica más segura de sí misma Me gusta muchísimo Lo que han hecho con Peach La estampida de los Yoshi Vemos Yoshi de diversos tamaños Vemos Yoshi de diversos colores aquí Los guiños Amas Bros También los tenéis aquí Curioso Todo lleno de guiños siempre Es de verdad Impresionante Todos los guiños De esta película Vistazos como son las tuberías Por dentro Seguramente Es la escena En la que mora y Luigi Caen al reino de champiñón Es la escena La que hay en el reino de champiñón Que está representando Lo típico de entrar a los mundos En las tuberías Estamos viendo por ahí El vórtice y demás El car que usa Mario Al final del trailer Es el mismo que usa Como estándar Que esto también es bastante curioso Por otro lado La pista en la que estamos Es un claro guiño A la senda arcoiris Evidentemente No estamos en el espacio Pero hay una senda arcoiris Vemos que el coche Es el mismo también Curiosos detalles Vamos Que es que Quedan clarísimos Que son referenciales Mario y Luigi Llegan al reino de champiñón Haciendo un encargo Esto se ve En el hecho de que Luigi Tiene la bolsa de herramientas Ahí estamos viendo Como tiene pues todas las herramientas De fontanería Y como de repente Pues se ven metidos En ese vórtice Y Luigi aparece con las herramientas Y todo Ahí fuera hay un universo enorme No Y aquí A ver quién nos sale Que podrían hacer Algún spin-off con ella Mmm Con Estela Habrá que ver Habrá que ver Pero yo creo Que podría darse La posibilidad De que algo pudiese haber Incluso de que pudiese salir En esta misma película Why not De aquí se pueden sacar Muchas cosas Y muchas lecturas Continuamos Porque hay todavía muchas referencias Aquí eh Entrando en la especulación Diría que este es el reparto De reinos en la película Estáis viendo aquí The Bowser Donkey Kong Pingüino Yoshi Reino champiñón Y ahí tenemos entre Interrogaciones El reino que faltaría Los motores del coche De Donkey Kong Ahí los tenéis una vez más Todos referencias Ponemos otra vez a los barriles Que impulsan Y hasta aquí El hilo Que no está nada mal No está nada mal Aquí tenemos el final La parte Un último extra De última hora Porque viendo el trailer de nuevo Me he percatado Una planta pireña Se come un Koopa Aquí lo tenéis Y bueno Básicamente por aquí La gente seguramente Vaya a ir dejando más cosas En el hilo Que tengo que decir al respecto Que me ha parecido maravilloso Esta película Y me ha encantado Poder repasar todos estos detalles Con vosotros Todas estas curiosidades Que gracias Al señor Ángel De Iglesia 92 Pues he podido ver Así como otros usuarios Que han estado dejando detallitos Me gustaría que si vosotros Habéis visto algún detalle más Que se haya pasado aquí Me la hagáis saber aquí abajo En la cajita de comentarios Es espectacular lo que se ha visto En la película de Mario Tengo muchísimas ganas De seguir viendo más Otro trailer Que ya nos desvele Todo lo que falte por desvelar Y lo más importante Todavía faltan unos cuantos meses Y seguramente Vayamos a seguir Viendo cosas Que no hemos visto En los trailers Por eso repito Cualquier cosilla que veáis Háganmelo saber por aquí abajo En la cajita de comentarios Los fans estamos muy ilusionados Nintendo e Illumination Están creando algo Espectacular Aunque bueno Si no vuelven a hacernos Lo que nos han hecho En el directo Los señoritos De Universal Oye Estará genial eh Seguramente Que estemos todos Más contentos Dicho esto Hasta que hemos llegado En el vídeo De repaso Por todas las curiosidades De Mario La película Y también por supuesto Mi opinión Después de haber visto Esta auténtica maravilla Que va a romperlo todo En taquilla Estoy seguro Va a superar a Sonic Va a superar a cualquier Película de videojuegos No me cabe duda Dejen por ahí Un like bien fuerte Si quieren apoyar Suscríbanse Compartan Activen la campanita Recuerden que aquí abajo Tienen un link en EBA Juegos digitales Muy baratitos Que pueden votar En los TIGA 2022 Y recordar Que les espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games TIGA 2022 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 TIGA 2022